¿Qué tal? Bienvenidos a Estilocracia, donde vamos a entender que el estilo es algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Yo soy Ricardo Domínguez. Estimados amigos, aunque muchos no lo crean, existen falsificaciones e imitaciones de todo. Desde un celular, iPhone, una marca de ropa o zapatos, así como softwares y hasta piezas de un avión. Ni se diga de los medicamentos, así como de los accesorios como relojes o joyería. Hay piratería de todo. Sin embargo, existen falsificaciones que pocos podrían decir que se trata de ello. Una falsificación por su gran calidad y parentesco. Por ello, Estilócratas, si existen relojes que se parecen a uno original, ¿Vale la pena comprar un Rolex falsificado? La respuesta obvia es un rotundo no. ¿Pero por qué? Pues quédate con nosotros. Es ilegal. Esto solo debería ser motivo suficiente para no comprar un reloj falsificado. Es ilegal, sin excepción. Sin embargo, eso claramente no es suficiente para disuadir a una industria multibillonaria de productos falsos y de compradores abundantes. Mucha gente argumenta que si solo los compra y no los vende, no está violando la ley. Infortunadamente para ellos, la policía y el público no estarán de acuerdo. No solo impacta en la economía, sino que afecta a todos los que trabajan en la industria. Los verdaderos caballeros no violan la ley ni apoyan a quienes lo hacen. ¿Serás atrapado? Es posible que la persona promedio no pueda decir que tu Rolex es falso, pero cualquiera que sea un coleccionista o un experto podrá hacerlo. Imagina cómo se sentirá si te delatan frente a un cliente, un colega o frente a tu jefe, especialmente si admiraron tu reloj. Lo más probable es que en algún momento conozcas a alguien que se dé cuenta rápidamente de que hay un problema con tu Rolex y luego tendrás que responder por ello. Además, un Rolex falso podría ser incautado. Tienes mucha suerte si la única penitencia que pagas por usar un reloj falso es la vergüenza si alguien te descubre. Si tu reloj falso es descubierto por la justicia, puede haber consecuencias aún más graves. Como mínimo, el reloj será confiscado o incautado, lo cual es una pérdida de dinero además de ser un riesgo legal grave. En algunos países es un delito simplemente estar en posesión de productos falsos, lo que puede resultar en multas o incluso en prisión. Puede afectar al comprador inocente. Los expertos coinciden en que entre el 15 y el 30% de todas las búsquedas en internet de relojes de lujo son personas que buscan falsificaciones que puedan pasar por reales. Cuanto mayor sea la demanda de relojes falsificados, más estafadores estarán dispuestos a fabricarlos y venderlos. Aunque estés buscando algo falsificado, eso no significa que otro comprador lo esté. La mayoría de los vendedores de relojes falsificados no son lo suficientemente honestos como para mencionar que son falsos. Es un hecho que los hombres que buscan un día de pago fácil, mentirán. Los relojes falsos son para personas falsas. Es una declaración bastante audaz. De hecho, es un eslogan que ha sido utilizado en muchas campañas publicitarias por la Foundation de la Haute Orlogerie. ¿Hay algo de verdad en ello? Sí, y mucho. Solo hay tres tipos de compradores que quieren el nombre de un Rolex en su muñeca. Uno, ese coleccionista que valora el arte y la mecánica que conforman un excelente reloj. El segundo tipo de persona compra un reloj de lujo únicamente por la declaración que hace sobre su estilo de vida. Y el tercer tipo de persona es el mismo porque quiere impresionar a otros, pero no puede permitirse el lujo real. Será mejor que compre un reloj que pueda pagar que tratar de ser alguien que no es. No es un comportamiento caballeroso mentirle a aquellos con quienes se interactúa permanentemente. El falso no durará. Un reloj durará muchos años. Un Patek Philips durará siglos, pero una réplica de cualquier calibre probablemente no durará hasta tu próximo cumpleaños. Los relojes de réplica generalmente tienen una vida útil muy corta. Suelen estar hechos de materiales baratos, independientemente de lo que hayas gastado en ellos. Te están vendiendo algo que no es real. Comprar un reloj falso es comprar basura que no va a durar. Finalmente, ¿te arrepentirás? Independientemente de cómo justifiques la compra, después de un tiempo comenzarás a desarrollar un complejo de inferioridad. Especialmente si mientes a las personas que te rodean y afirmas que el reloj es real. Te preocupará que te atrapen, sentirás remondimientos por mentir y comenzarás a notar cuán falso se ve tu reloj. Si eres joven, puede que te sientas bien ahora, pero en 10 años encontrarás que fue una de esas cosas que mirarás hacia atrás y lamentarás muchísimo. Pensando en qué demonios estabas pensando ese día que compraste, y ese reloj que se veía bien, pero que era falso. Bien, amigos, seamos sinceros. A veces la idea de gastar miles de dólares en un reloj de lujo puede parecer un poco tonto para muchos. Hoy en día, los relojes falsificados son un gran negocio y muchos de ellos se ven prácticamente idénticos a los reales. ¿Pero crees que alguien se va a impresionar por un Rolex pirata? No solo te hará ver por un tonto crédulo o falso, también estás tirando tu dinero a la basura, ya que estos relojes no serán ni duraderos, ni precisos con el tiempo y ni mucho menos resistentes al agua. De hecho, un reloj comprado en Walmart será una mucho mejor inversión que una imitación. Reconoce bien tus presupuestos. Si no puedes comprarte un Rolex, hay buenas marcas accesibles a las que puedes invertir tu dinero y no invertirlo en una marca pirata. Gracias por quedarte con nosotros y esperamos que te sea de ayuda en tomar una decisión. Síguenos en Instagram y Facebook para más contenido. Mis queridos estilócratas, no me queda más que darles mi más profundo agradecimiento porque finalmente tenemos más de 500 mil suscriptores y más de 2 millones de visualizaciones mensuales. Y con estos 2 millones de visualizaciones, queremos ofrecerles a ustedes la posibilidad de promoverse a través de nosotros. Contáctenos al correo infoestilócrata arroba gmail punto com. Tomen nota. en el relojamiento de la Compa. Gracias.